La Iglesia de Jesucristo Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde y como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bonestreet, la prédica dominical. Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla, puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Bueno mis hermanos, ahora preparemos nuestros corazones para este tiempo bien especial que sigue en este momento, la poderosa palabra de nuestro Señor. En esta tarde, nuestro hermano Claudio Yemen, que está trabajando en este momento, se encuentra en Boston, Estados Unidos. Y estaba pastoreando una iglesia de comunidad latina, ahí en Estados Unidos, con su esposa Lucía, la cual esta pareja ha tenido vínculos fraternales con nuestra iglesia desde hace varios años. Pues los conocimos en nuestra iglesia, solteros y ahora casados y sirviendo como matrimonio en la expansión de las Buenas Nuevas. Bueno mis amados, los dejo con nuestro hermano Claudio y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y que Dios nos hable en esta tarde. En esta oportunidad, mi estimado hermano y amigo, es un privilegio para mí compartir con ustedes el consejo de Dios a través de su palabra. Yo quiero invitarles en esta oportunidad a considerar con su servidor, Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 18. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 18. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, Id y consultad a Barsebú, Dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces, el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo, Levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Barsebú, Barsebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, Encontramos a un varón que nos dijo, Id y volveos al rey que os envió, Y decidle, Así ha dicho Jehová, No hay Dios en Israel para que tú enviaste a consultar a Barsebú, Dios de Ecrón, Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, ciertamente morirás. Entonces, él les dijo, ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras? Y ellos les respondieron, Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces, él dijo, Es Elías Pizbita. Luego envió a él un capitán de cincuenta, con sus cincuenta, El cual subió donde estaba él, y aquí, que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta, Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus cincuentas. Cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta, con sus cincuenta. Y le habló y dijo, Varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, Si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar el tercer capitán de cincuenta, con sus cincuenta. Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías. Y le rogó, diciendo, Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida, Y la vida de estos, tus cincuenta siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida, delante de tus ojos. Entonces, el ángel de Jehová dijo a Elías, Desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balsebub, Dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Y no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que, de cierto, morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado a Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Que Dios bendiga su santa palabra. Mis amados hermanos y amigos, En esta oportunidad queremos compartirle el siguiente tema a la luz de estos versículos que hemos leído. El que ignora a Dios no le irá bien en la vida. El que ignora a Dios no le irá bien en la vida. Ese es el tema que encuentro en este pasaje. Bueno, aquí este pasaje, hablando acerca del trasfondo histórico, detrás de este pasaje, Ocosías era hijo de Acab. ¿Y quién era Acab? Acab, ya ustedes saben, o algunos ya saben, excepto los nuevos en la fe, que Acab era un rey en Israel. Un rey que se dedicó a la maldad. Cuando Salomón murió, Dios dividió el reino de Salomón por la desobediencia en la vida de Salomón contra Dios. Entonces el reino fue dividido. Israel estaba en el norte, entonces con diez tribus, y tenían como capital Samaria, y Judá era en el sur, con dos tribus, y tenía capital como Jerusalén. Pero el reino del norte, con su capital Samaria, ellos se apartaron totalmente de Dios en su mayoría. Todos los reyes que vivieron y existieron en Samaria, la mayoría se fueron tras de la idolatría. La idolatría era algo que Dios había prohibido a su pueblo antes de sacarlo en la tierra de Egipto. Pero cuando llegaron a la tierra de Canaán, se olvidaron de Dios con el pasar del tiempo. Ignoraron a Dios, y comenzaron a adoptar los dioses paganos, los ídolos paganos, y comenzaron a adorarlo. Entonces aún Salomón fue inclinado a adorar a dioses falsos. Por eso Dios mandó un juicio, y el reino lo dividió. Entonces por esa razón, Acab llegó a ser uno de los reyes, y su hijo Ocosía llegó a sucederle en el capítulo anterior, primero de Reyes 22, van a ver cómo murió Acab. Entonces ese hijo, aparentemente más joven, ignoró a Dios. Ignoró a Dios. La primera razón por la que ignoró a Dios fue porque vio el mal ejemplo de sus padres, especialmente Acab y Jezabel. y él se crió en el palacio viendo sus padres dedicados a la idolatría. Quiero decirle que cuando uno deja al Dios verdadero, cuando ustedes y yo dejamos al Dios verdadero, y adoramos, hacemos de cualquier cosa un ídolo, estamos ignorando al Dios verdadero. cuando levantamos en nuestro corazón una idolatría, puede ser un símbolo, puede ser una estatua, puede ser cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. en nuestra vida, eso se llama idolatría, entonces estamos ignorando a Dios. Y es una ofensa contra la persona de nuestro Creador. Y eso es lo que había pasado en la vida de Ocosías. Entonces, ¿por qué el que ignora a Dios no le irá bien en la vida? Bueno, número uno, tendrá, enfrentará problemas de rebelión. Vean conmigo el versículo uno del segundo de Reyes, capítulo uno. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Es decir, la parte norte donde su hijo Ocosías era el rey de turno. Entonces va a enfrentar problemas de rebelión. El que ignora a Dios no le irá bien en la vida porque va a enfrentar problemas de rebelión. Ya sea problemas de rebelión interno y problemas de rebelión alrededor suyo o mío. Ahora, ese problema de rebelión que estaba enfrentando Ocosías era porque su abuelo, hombre, había sometido a los Moabitas, a los Edomitas, perdón, o Moabitas, como dice aquí, a los Moabitas. Y los Moabitas eran, estaban pagándole tributo a Israel. Entonces, cuando ya murió Acab, sube su hijo a ser rey, entonces ellos pensaron quizás era la oportunidad de no seguir pagando esos tributos y ellos decidieron rebelarse contra Israel. Y por supuesto, contra Ocosías. Y eso fue lo que sucedió. Eso lo pueden leer en 1 de Reyes 16, 21 al 24. Hombre había sometido algunas ciudades de Moab y los Moabitas pagaban tributo a Israel con su capital Samaria. Mis amados hermanos, esa es la primera cosa que enfrenta el que ignora a Dios. Problema de rebelión. El que ignora a Dios, la gente no tiene por qué ser fiel a usted. Porque usted está actuando de una manera infiel a su Creador. Por esa razón, ese problema de rebelión aquí. Pero el caso que queremos tratar en este pasaje es lo siguiente. El segundo punto es el que ignora a Dios, no le irá bien en la vida, enfrentará problema accidental. ¿Qué le ocurrió a Ocosías? Dice, Ocosías cayó por la ventana de la sala de la casa que tenía en Samaria. Bueno, quizás Ocosías estaba paseando cerca de la ventana. La Biblia no nos revela cuál es la circunstancia por la que cayó, pero cayó. puede ser que le ocurrió un accidente cerca de la ventana, cayó cerca de la ventana de la casa. Ese es otro problema que enfrenta el que ignora a Dios. No le irá bien porque va a enfrentar problema accidental. Dios no necesariamente va a mandar sus ángeles para protegerlo y librarlo del mal. Va a enfrentar mucho problema accidental. Eso fue lo que ocurrió con Ocosías, el joven Ocosías. Pero dice la palabra también que el que ignora a Dios va a enfrentar problemas de enfermedad. dice que cayó enfermo y en su enfermedad ese joven ignoró a Dios. Envió ¿de qué manera ignoró a Dios? Miren lo que dice el versículo 1. Envió mensajeros y les dijo id y consultad a Barce. Bu Dios de Cron si he de sanar de esta mi enfermedad. La otra forma de ignorar a Dios es cuando tenemos problemas en la vida en vez de buscar a Dios buscamos a consultar a un ídolo. Nos postramos ante un ídolo o clamamos a un supuesto santo entre comillas para que nos ilumine nos ayude nos enseñe qué va a pasar con nuestra vida. Ignoramos a Dios cuando tenemos problemas por el mismo acto de ignorar a Dios y comenzamos a consultar a Dioses falsos. comenzamos a consultar a brujos comenzamos a consultar a divinos comenzamos a consultar a los que leen la mano o las cartas o comenzamos a consultar el horóscopo cualquier forma de ocultismo es pecado contra Dios porque ofende la persona de Dios su creador mi creador por eso le dijo a su pueblo Israel no tendrá Dioses ajeno delante de mí porque yo soy Jehová en éxodo capítulo 20 el primer mandamiento y es lo primero que hace ese hombre al ignorar a Dios y enfrentar problemas de rebelión y enfrentar problemas accidentales en su propia vida enfrentar problemas de enfermedad no consultó a Dios sino que mandó a consultar a Balsebú y quien era Balsebú Balsebú mis amados hermanos era el ídolo que adoraba en los filisteos y Ecrón estaba aproximadamente a 64 kilómetros de Samaria y era una ciudad filistea y se creía que ese Dios Balsebú viene de Bal y Sebú significa el Dios de la fertilidad y se creía que ese Dios tenía poderes para sanar por eso Ocosías manda consultar a Bal Sebú ese acto es un acto de ignorar ignorar al verdadero Dios al Dios de Israel al Dios creador lo mismo sucede si usted practica cualquier otra cosa si usted consulta cualquier otra cosa que no sea al Dios verdadero usted está ignorando a Dios y va a tener muchos problemas en su vida problema de rebelión como mencioné al principio problema de enfermedad problema accidental pero también hay otro problema más grande que enfrenta el que ignora a Dios es el problema de la muerte enfrentarás sentencia de muerte mire lo que dice el versículo 3 entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles no hay Dios en Israel que vais a consultar a Bal Sebú Dios del crón por tanto así ha dicho Jehová del lecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás y Elías se fue oh mi amado hermano y amigo no debemos ignorar a Dios porque el que ignora a Dios enfrentará sentencia de muerte muerte física ese es el cuarto problema que tiene el que ignora a Dios muerte física por eso Elías fue Dios mandó a Elías para decirle no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Bal Sebú Dios le dijo del lecho en que estás no te levantarás sino de cierto morirá bueno el que ignora a Dios tiene otro problema es que desafía la autoridad de Dios en vez de ese rey en lugar de este rey humillarse reconocer que ha fallado entonces consulta con sus mensajeros para entender para darse con la persona que mandó la sentencia de muerte y una vez que los mensajeros de él le explicaron quien era él dijo es Elías Tisbita en otras palabras ese hombre ese rey había ignorado a Dios ignorado a Dios de manera voluntaria ya sabía quien era Elías porque Elías profetizó a su papá profetizó vio los milagros que Dios hizo cuando los cuatrocientos profetas de Baal estaban dando vuelta alrededor del altar Elías mandó fuego y lo consumió consumió el altar ese hombre era príncipe era hijo de Acab y sabía del poder de Dios lo más triste en la vida es cuando uno sabe de Dios y decide ignorar a Dios por eso no le va no le va bien a la persona que hace eso que con su actitud ignora a Dios pero no solamente eso desafía la autoridad de Dios porque en vez de humillarse lo que hizo fue según lo que hemos leído en nuestros versículos manda un capitán de 50 con 50 soldados para traer a Elías a la fuerza donde Elías estaba por eso Elías al ver la intención de ese capitán esa arrogancia de ese capitán y el dijo si en efecto yo soy varón de Dios caiga fuego del cielo y te consuma a ti con todos los 50 y nos dice en los versículos siguiente por dos ocasiones se hizo así murieron los 50 con su capitán sabe que hace el rey Ocosías sigue desafiando la autoridad de Dios manda de nuevo otro capitán con 50 soldados y en efecto el Dios obró y a través del clamor de Elías a través de la oración de Elías y consumió al profeta al capitán con sus 50 pero era una un desafío entre Dios y Ocosías un desafío entre Ocosías y Dios quien tiene el poder quien domina quien tiene autoridad oigan mi hermano hasta donde puede llegar un ser humano enfermo con problema de rebelión con problema de accidente y eso causó su enfermedad y conociendo la verdad de la palabra de Dios que va a morir habiendo visto las maravillas que Dios había hecho en el pasado a través del profeta Elías porque identificó al profeta Elías ese hombre ese rey no se humilló sino desafió la autoridad de Dios a través de sus soldados creyendo aún en la cama creyendo confiando en la autoridad de sus soldados para llevar preso a Elías mis amados hermanos usted y yo necesitamos reflexionar que actitud asumimos en la vida actitud de ignorar a Dios actitud de desafiar la autoridad de Dios la palabra de Dios Elías era autoridad delegada por Dios y al mandar a apresar a Elías que estaba mandando supuestamente creyendo que estaba apresando a la autoridad de Dios para tratar de humillar a Elías delante de él pero nosotros los seres humanos somos los que debemos humillarnos ante Dios y ese es el ejemplo que nos da el tercer capitán mire lo que dice la palabra de Dios versículo 13 volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo a aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y rogó diciendo varón de Dios te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 cielos he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50 será estimada ahora mi vida delante de tus ojos esa es la actitud que debiera asumir Ocosías desde el principio la actitud de ese tercer capitán esa es la actitud que ustedes y yo como seres humanos debemos asumir actitud de humildad delante de Dios de la majestad de Dios y delante de la palabra de Dios reverencia humildad por eso Dios nos dice en su palabra en Lucas 14 11 el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido este hombre ese capitán se postró delante del siervo de Dios y se humilló y suplicó por su vida y Dios tuvo misericordia de él por eso no le consumió fuego del cielo y en el versículo 15 Dios le habla a su siervo el profeta Elías entonces el ángel de Jehová dijo a Elías desciende con él no tengas miedo de él y él se levantó y descendió con el rey y sale ese capitán por humillarse salvó su vida salvó la vida de sus 50 soldados que iban con él pero al llegar el profeta Elías a Ocosías algo encomiable de Elías que ustedes y yo como creyentes y siervo de Dios debemos imitar es que debemos mantenernos firmes en enseñar la palabra de Dios no importa si le gusta al ser humano o no le guste a quien sea necesitamos declarar lo que Dios nos dice en su palabra enseña en su palabra y Elías fue firme en declarar la misma palabra mire lo que dice el versículo y le dijo Elías así ha dicho Jehová versículo 16 por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balsebú Dios de Cron no hay Dios en Israel para consultar en su palabra no te levantarás por tanto del lecho en que estás sino que de cierto morirás versículo 17 y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías hermanos y amigos la palabra de Dios es autoridad debemos someternos a la palabra de Dios debemos cuando nos sometemos a la palabra de Dios estamos sometiéndonos a la autoridad de Dios porque la palabra es inspirada por Dios y lo que enseña la palabra se cumple oh mi amado hermano y amigo en este momento yo quiero invitarle a no seguir ignorando a Dios quiero exhortarle a no seguir ignorando a Dios el que ignora a Dios no le irá bien en la vida en resumen enfrentará problemas de rebelión enfrentará problemas accidentes enfrentará sentencias de muerte pero el que se humilla y se arrepiente y reconoce la autoridad de Dios su vida será perdonada sus pecados serán perdonados así como ese tercer capitán de 50 no solamente salvará su propia vida sino la vida de todos aquellos que están a su alrededor en quienes usted tiene influencia está dispuesto usted a reconocer la autoridad de Dios y humillarse ante él esa es la mejor decisión que podemos tomar en esta vida la mejor decisión es humillarnos reconocer a Dios como suprema autoridad y humillarnos ante él ante su majestad y ante su palabra y arrepentirnos de todo pecado que hay en nuestro corazón y él nos perdonará y tendremos vida vida en abundancia pero el que ignora a Dios enfrentará sentencia de muerte física de enfermedad de problema accidental de problema de rebelión y la condenación eterna que es lo peor separado de Dios después que su vida termine aquí en la tierra estará separado de Dios por toda la eternidad en un lugar llamado lago de fuego esa es la sentencia final sobre la vida de los que ignoran a Dios así que entregue su vida al Señor entregue su corazón a él camine con él y dale perdón con sus pecados y humíllese ante él humillémonos ante él y él tendrá misericordia entre nosotros oremos Padre te damos gracias porque nos enseña en tu palabra que el que que te ignora en su vida tendrá muchos problemas pero el que el que reconoce que tú eres creador tú eres el Dios verdadero y toda autoridad y se somete a tu palabra tendrá perdón tendrá vida en abundancia ayúdanos Señor a ser reverentes ante ti y a obedecerte cada día en nuestra vida y si tú nos exhorta en las áreas en que fallamos como seres humanos ayúdanos a no seguir el ejemplo de Ocosía sino a reconocer que tú eres rey de reyes y no desafiar tu autoridad perdónanos y ayúdanos en el nombre de Jesús Dios te bendiga mi estimado hermano y amigo al rey Jesús adoraré al eterno Dios canto mi canción porque eres tú quien reina en mi ser No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro Ser lleno de tu Espíritu, es mi único deseo Solo a ti, mi ofrendador y mi canción No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro Ser lleno de tu Espíritu, es mi único deseo Solo a ti, mi ofrendador y mi canción Al Rey Jesús, adoraré Al eterno Dios, canto mi canción Porque eres tú, quien reina en mi ser Al Rey Jesús, adoraré Al eterno Dios, canto mi canción Porque eres tú, quien reina en mi ser No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro Ser lleno de tu Espíritu, es mi único deseo Solo a ti, mi ofrendador y mi canción No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro Ser lleno de tu Espíritu, es mi único deseo Solo a ti, mi ofrendador y mi canción Solo a ti, mi ofrendador y mi canción No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro Ser lleno de tu Espíritu, es mi único deseo Solo a ti, mi ofrendador y mi canción Solo a ti, mi ofrendador y mi canción No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro Amor, ser lleno de tu espíritu es mi único deseo.